Hola mugrosisimos, hola mugrosisimas, yo soy KotoMotrix777 y si podéis, ustedes podéis ver mi Creeper6. Bueno señores, ¿cómo están? Aquí el KotoMotrix777 en un nuevo video de Minecraft. Señores, sí, como pudieron haber visto el día de ayer, me metieron en un strike mero stream, yo me quedé así de que, no mames, este, al parecer, al parecer, wey, no sé si han dado cuenta que ahora, bueno, los partners de Machinima, hice una mamada para, este, a, recomendarse en los streams, es lo que supongo, ¿no? Y probablemente llegó gente americana, como siempre suele pasar, esos de típicos, ¿no? Me voy a escuchar muy mamón, tal vez, así como, ah, esos putos gringos, jamás me quejo de los gringos, alguna mamada, sí, si ustedes me conocen, pero es típico que, que hablas español, wey, y estás jugando de Call of Duty y hablas español, hey, no esperan, y yo, siempre te dicen que no hables español, te quedas como, verga, ¿por qué no, wey? Pero igual, este, yo creo que pasó algo así, fueron y, y, me dieron el strike, que hay, según que por fraude, y por no sé qué mamadas y pendejadas, ¿no? Una, lo más, y lo más probable sea por la foto que puse de, en el thumbnail, donde está, donde estoy yo con mi Playstation 4, que es una, una foto que me tomé cuando me compré el Playstation 4, pero así no estoy, en el título no, no decía nada de que regalo Playstation 4, o algo así, lo único que decía ahí era, este, ¿cuál era el título, wey? Platicando con la banda, no entren, no entren, algo así se llamaba, un rato con la banda, algo así se llama, o sea, no tiene nada que ver, ¿verdad? Y, que según que, por, a lo que dice YouTube, obviamente, los, los vatos de YouTube no lo checan, nada más se basan según a la, la flagiado, este, y, tal vez, bueno, yo creo que es la teoría, ¿no? En teoría yo creo que es eso, y, es más, aquí tengo una imagen de, para que les diga que ver, es que por según, por hacer spam, y por hacer comercial, a no sé qué vergas, y scam es como de, de, de engañarlos, wey, como los, como de, es como, este, como me estaban diciendo que era fraudulento, ¿no? Algo así, sepa la verga, si yo no les estaba vendiendo ni un producto, ni nada, o sea, el título está ahí, yo estoy con mi, con mi Playstation 4 ahí, no sé cuál fue el pedo, total, este, todavía estoy viendo ese pedo, hoy es viernes, no voy a poder solucionar nada, porque por mi puto horario, wey, si hubiera estado temprano, me contestaron unos weyes, no estoy arreglando el pedo, y probablemente pueda yo, este, arreglar el pedo del strike más rápido, ah, pero al parecer, ojalá, y, ojalá, y, este, se remueva ese strike, ya que, pues, no hice nada, no, no estoy spamiendo a nadie, ni nada, o sea, es, pues, hago un stream normal, como siempre, cientos de estos streamos he hecho, se me hace raro que haya pasado así, total, que, este, voy a ver, voy a ver que, este, que pasa el lunes o el martes, a ver si me resuelven algo, está perro porque, pues, las horas hábiles que tienen ellos, es, este, como de 8 de la mañana a 6 de la tarde, yo llevo a las 5 y media aquí, o sea, básicamente, cuando llevo y, y, y yo regrese el mensaje, no lo van a responder hasta el otro día, y voy a estar día tras día, tras día, así, sepa la verga, pero bueno, señores, ese, así va a estar el pedo, a, que es lo que voy a subir, o todo el pedo, a, gameplays, ahí, lo que llegue a grabar, nada forzada, nada, como típico que dicen puras mamás, pero, a, lo que sí voy a hacer, y lo dije a un stream de, cuando los youtubers se quedan sin ideas, algo así, tenía esa idea de, de bajar mis videos de Koto y amigos, y resumirlos a este canal, ¿no? ¿Por qué? porque son, son streams que jamás ustedes han visto, wey, son streams muy buenos, muy poca gente lo veía, con 300, 500, 600, máximo, no, este, 700, o sea, lo máximo que se me juntaba así, chingón, y se ponían bien buenos, wey, se ponían chingón en los pinches streams, ahí, nada más que mucha gente no me seguía ahí, ni yo le hacían ni tanto al pedo a mi canal principal, para que fueran para allá, wey, fueron seis meses, así, imagínense, este, pero si ahí, voy a bajar los streams más o menos chidos, y se los voy a poner ahí, es puro desmadre, todos los esos streams, puro desmadre, wey, la mayoría de los videos que están en Koto y amigos, este, son puros streams, puro stream, todo el puto día, yo los swap, casi, es, los últimos streams que están ahí, son este, los últimos, todos los videos que están ahí, son puros streams, todo wey, todo wey, no, no hay ni un video subiendo más el de la muerte del gamer argentino, creo, ahí no subí videos nomás me la pasada streameando, ah, es lo que voy a hacer, en una hora, tal vez en lo que están viendo este video, voy a subir un stream, wey, y yo creo que es el mejor, este, si, les va a gustar, les va a gustar, mucho lo van a recordar, fue cuando hablamos de que ahí estaba el Duxa y el, y el Acapón, y estaba trayendo wey, así que si te habían tenido una experiencia homosexual, está bien chingón el tema, wey, espero les guste, y de ahí pues ya voy a ir, voy a ir checando y voy a ir viendo mis streams, y los voy a bajar y los voy a resubir, esa era la idea, fíjense, el rollo por la tarde lo dije cuando, creo que lo subió, le tocaba Tsun Tsun, cuando los youtubers se quedan sin ideas, y espero este, este, lo tomen con agrado, pues el stream está muy chingón, la neta, y eso es todo señores, ah, no sé qué vaya, qué vaya a hacer, quería también de otra, de otra forma, streamear, porque me gusta streamear, wey, en Twitch, y resubirlo a, porque se puede, creo que hay una opción que te hace que te lo resuba tu cuenta, este, que me resuba lo que streameo en Twitch, pero no sé, a ver, esta mamá no la arreglé, este, no, no sé cómo lo voy a hacer, o tal vez grave, eh, con la mamá del, del Open Broadcaster y lo suba así, no sé, wey, no sé, va a estar cañón, wey, no sé, igual estar en vivo, en vivo, wey, a que grabar un en vivo, wey, y resubirlo, no, no sé, igual, yo lo sé, yo lo swap, por eso quería hacerlo en Twitch, wey, que ustedes lo gozaran en vivo, y ya los que se lo habían perdido o algo así, lo, lo pondrían, este, en YouTube, pero todavía estoy en ese, en eso, wey, no quiero empezar con una pendejada que tal vez, este, digan, no, pues, te voy a estar bien pendejo, no, algo así, pero bueno, así es todo, ahora sí me despido, nos vemos hace rato, a ver qué pedo, no, un video, o a ver qué pedo, podría ser, podría ser streams en Koto y amigos, con gamers unidos, yo soy, soy Koto Matrix777 Gamer, comentando, o no, pues, tengo que estar así, comentando, aquí.